Estamos cumpliendo 45 años a partir del mes de marzo de 2020 porque la carrera se creó mediante una resolución el 6 de marzo de 1975 y los primeros días del mes de mayo de ese año en la actual aula de posgrado de antropología en Tucumán y Rivadavia tuvimos nuestra primer clase. Los alrededor de 60 estudiantes que nos inscribimos para comenzar a cursar esa carrera. ¿Es una carrera que ha sumado más interés de los jóvenes a lo largo de estos años? Sí, 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 porque a medida que se fue afianzando como carrera de grado y como una oferta importante en nuestro medio también despertó el interés de no solamente la gente de la región sino que también en su momento vino mucha gente de otras provincias e inclusive de países limítrofes también a estudiar la carrera. Y así es como que logró su prestigio y todavía seguimos teniendo alumnos que vienen de otros lugares. Y lo mejor que nos pudo pasar como carrera es que se haya replicado como oferta académica de grado en otros lugares del país. Entonces actualmente en Morón, provincia de Buenos Aires, hay una oferta de carrera de grado en una institución privada, en una universidad privada y en la UNOVA, Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, también se creó la carrera, ¿no? ¿Qué fue la última que se creó? ¿En los alumnos que egresan de esta carrera? ¿Quedan en la provincia, migran a otras provincias? Los egresados de esta carrera tienen diferente grado de inserción laboral, sea en la provincia de Misiones, sea en la región o en el lugar de origen de estos colegas o en otros lugares, en otros países de Latinoamérica o del mundo. Entonces cada uno de nosotros ha ido perfilando su interés alrededor de un área de la genética y entonces así como que mucha gente ha logrado insertarse y hacer lo que realmente le interesa, ¿no? Entonces algunos trabajan en ámbitos estatales, otros en ámbitos privados, otros en emprendimientos de desarrollo agropecuario o en empresas que trabajan ofreciendo insumos para trabajar en genética, etcétera, etcétera, ¿no? Es increíble el campo laboral que se abre a medida que cada uno va perfilando su perfeccionamiento, ¿no? Y lo que le interesa. Así es que para contar hay muchísimos ejemplos, muchos, muchos.